Hola que tal, muy buenas noches barranqueños, a partir de este momento todos ustedes quedan en la mira conectados con las mejores noticias de entretenimiento y cultura no solo de Barranca Bermelca, sino de la región del Magdalena Medio y les tengo muy buenas noticias porque nuestro super cantante de Vallenato, Andrés Barros irá al festival más importante de Vallenato en Colombia se trata del Festival de Valle de un Par él nos irá a representar en la categoría de pique ya está preparado y dispuesto Andrés Barros para lucirse en tarima la próxima semana en el Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar en la categoría de piqueria profesional, mi piqueria del alma usted sabe que yo nací, vivo para la piqueria de componer, de hacer versos, de hacer coplas de la creatividad, la imaginación, entonces vamos con todo el entusiasmo como todos los años y con mucha gallardía a representar nuestra tierra con mucho amor, eso sí, con mucha fortaleza que es dada por Dios para representar y dejar en alto el nombre cultural de nuestra ciudad de nuestra tierra, de nuestra región Barranca Bermelca un talento que los barranqueños conocemos de sobra y estamos confiados de la buena representación que tendremos en la categoría de piqueria con Andrés Barros este año yo tengo la certeza y la seguridad de lo que siempre le pido al Señor que es que no nos deja avergonzar, que Él siempre esté delante de nosotros yo tengo mucha claridad en mi mente y si Él me da su sabiduría voy a ser el ganador este año en Valledupar solo espero contar con la sabiduría, la concentración y tengan la seguridad que este hijo de ustedes que siempre lo ha dado muy en alto estamos mucho mejor hoy en día estamos muy tranquilos con mucha paz y con mucha seguridad de lo que hacemos porque ante todo hay que ser muy profesional el mejor de los deseos para este artista de nuestra tierra que con pasión y dedicación continúa construyendo su sueño me voy para Valledupar como Andrés Barros en Peña y vamos a representar a esta tierra barranqueña y nosotros seremos la...